Con el objetivo de contrarrestar y disminuir los criaderos de mosquito, Aedes aegypti, que transmite el dengue, la chikungunya y el zika, empresas nacionales e internacionales instalaron en la Escuela República de Haití el parque recreativo Be Happy, construido a base de gomas usadas. Este es el tercero de esa categoría que se construye en el país a través de las empresas Bridgestone de Ilsa. Tiene un impacto ambiental también y un impacto en la salud porque estamos evitando criaderos del mosquito del dengue y chikungunya, que eso es muy importante. Las gomas cuando están expuestas pueden acumular agua y esa agua acumulada genera criaderos del virus del dengue. Y nada, esperamos de verdad que lo cuiden mucho en cada escuela que le hemos hecho para los niños y que esto siga haciéndose más, cada vez con más escuelas y más, también queremos usar hogares para eso y hospitales. Y para ellos es una felicidad, ya tú sabes, enorme, porque no tenían ese parque por donde jugarlo. La iniciativa comenzó en Costa Rica y se ha extendido a varios países de la región.